TINTA DIGITAL TINTA DEL PUENTE DE CARLOS, INFINITO, TE MIRAS CAMINAR, TE VES MIRANDO COMO EL HIELO CUAJA EN ISLAS EFÍMERAS, CORRE RIO BAJO, SE UNCE EN UN PUNTO LEJOS DE AQUÍ, QUE AQUÍ, ENTRE NUEVAS ORILLAS, EL RELÁMPAGO ES INDECIBLE, REGRESA ENTONCES EN SENTIDO CONTRARIO, RECUPERA USOS Y COSTUMBRES, EL MAR, LA ARENA MUERTA, ESTA CLARIDAD, Mientras puedas, Pero guarda en la sangre, como un pez, el dulce fragor de lo distante